Amigos, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a la serie de Gears Tactics. Ya vamos en el acto 3, estamos arrancando el acto 3. Nuevamente salieron misiones secundarias obligatorias, no hay secundarias opcionales. Ya hicimos la primera, nos faltan dos, ahora resulta que son tres misiones secundarias para continuar con el modo historia. Nos faltan dos más para continuar, así que voy a escoger ahorita esta que es de puro item épico. Y en la siguiente las que nos dropean legendarios, vamos a dejar al final lo complicado, porque esas misiones la verdad es que parece que por ser secundarias serían fáciles. Nuestros exploradores han localizado equipo valioso en las cercanías, pero las larvas también le han puesto el ojo encima. Hagámonos con esas cajas y tened cuidado con las bombas. Bueno, seguir recogiendo suministros y cosas. Podría pensar cualquiera que por ser misiones secundarias son más sencillas, pero la verdad es que las que dropean items legendarios se complican por momentos. Y también en general el juego, conforme vas avanzando como que van fallando más los personajes, te van acertando más los enemigos, se va volviendo ahí una cosa muy bonita, muy chula, ¿no? En movimiento. En movimiento. Avánsenlo hasta acá. Son tres, ¿no? Te escucho. Vale. Avánsenlo. Tú cuidas aquí, amigo. Por si quieres venir. Vigilando. Tú cuidas... Nene. Está mejor. Este que cuide. Es el del escopeta que quería llegar hasta allá. Qué tonto. Seguro que ya. Ya vamos. De los venenosos. Ahí le dio. Sí. Te lo mereces. Este Voy Con este Yo creo que si le doy a este si lo bajo Una larva menos Esta madre Si lo pateo ¿Cuántos son? Son dos Miren Aquí está chido Ven tu pateale Sácate Y ahorita ahí lo explotamos Y le bajamos también a este Que buena idea amigos Esta es la primera vez que utilizo A mi favor una de esas porquerías Agarralo de una vez chavo Pa' que te he conseguido Y ahora ustedes Vente pa'ca Aquí es un movimiento Si lo pateo También No lo puedo patear así estos brothers Nada vamos a A ver aquí Sesenta y Sesenta y Ay Casi La caga No Y tiene el mismo sesenta y cinco Amigo tienes que bajarlo ¿Eh? Cuéntaselo a tus amigos Capullo Ok Nos cubrimos aquí Adelante Y esta morra Ay no lo veo Mira que bien lo hago Está acá A ver dale A ver Me estoy quedando seca Pues si me ocurre este brother caminar pa'ca No Mostraos impasibles Gente El crítico neta Cuanta falsedad Existe en tu corazón Que este viene Eso ni más Ahora nos toca a nosotros Tu morra Ah lo eliminas ¿No? Estoy sin munición Neta iba a ser demasiado Ahí está perfecto Y le damos un Movimiento extra A todos Adiós amigo Me toca ¿Quién le toca? Ajá ¿Mmm? Sí ¿Por qué no tengo movimiento extra? No lo sé amigos Aquí hay algo extraño Usa habilidades de recarga Tienen que sobrevivir Oye Qué raro Llegará Tres Pero no le disparo Ahí dice que sí le disparo Según esta morra Madre No pues agarra esta Me falta Me va a faltar una Adelante A ver Dale Dale Por favor Ay 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 Lo distrajo Y lo distrajo Y tú Espero que llegues Si llega Si llega Amigos Qué buena Me va a envenenar Ok ¿Y dónde están las demás cajas? Ala Una aquí Hasta acá Podré subir Ningún problema ¿Cuántos hay aquí adentro? Ay mamá Pues también súbete de una vez amigo Chingueso Atención Atención Actividad Locust Atención Snipers Ok Avanza demasiado Ahora A la madre Estas están No Bueno A ver Necesito Eso Destrozamos dos Casi tres Muy correcto Impresionante Tú ¿Me podrás dar? Treinta y tres por ciento Sesenta y siete por ciento A ver Antes de que Cague en algo Súbete morra ¿Alguna idea? Y tú Ay son tres Llegaré Si llego Lo agarro Jesucristo Ok Ahora escapar del bombardeo Hola madre A ver amigos ¿Dónde está? No Miquela ya valió madre Explorador Esta tiene También Ajá Vamos a darle mejor a este Mátalo Ah Que bueno Que bueno Que bueno Tú Con la pistolita ¿Si le das? Si le da Perfecto Y ahora Cuidamos Justamente Aquí Bien Y este Brother Dice que le da El 10% Mejor cuido Acá ¿No? Aquí estamos A cubierto A ver si no me lo destrozo Es que no aprenden No te llegan más Quédense juntos Quédense juntos Ok Es que avanzan demasiado Estas madres Dos Vale Afirmativo La voy a rifar A ver A ver Morro Me les bajo a todos No es cierto Dos Dos aquí No lo bajo No lo bajé Estoy listo Ok Dos No bueno Aquí estoy De verdad amigos Ay no Esta morra Tiene una Yo sé que los puedes bajar A los dos Yo sé que puedes Ahí estabas Ahí 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 Buenísima Buenísima Miquela Buenísima Adiós Ay no Vamos a asegurarlo Con este Habrá que revisar Esa mirilla Conherence No Puede ser Ese empujón Esa fue Esa fue Una estupidez Una estupidez Se los juro Hora de trabajar Entendido Entendido Vete pa'ca Baja este Güey Por el amor De Pierdo sangre No No Es cierto En setenta y tantos Por ciento En los momentos Críticos A estos güeyes Les encanta Joder el juego Afirmativo Les encanta Adelante Chingar el juego No Vamos Vamos pa'ca Lo que necesito Es que este güey Le dé a este Me faltaba Que no le diera Eso A ver si Miquela Logra correr Hacia allá No llego No seas No seas Así Me salvo Ahí Se supone Que con Ese Movimiento Esa habilidad Me tendría que dar Uno extra A todos Pero no 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 lo está dando Me lo pusieron En rojo Hay algo Que no No sé Por qué No lo está Haciendo Qué estupidez Preparo el perímetro Si no le da A mi Kale Ahora Ay güey Tú tienes Todo Otro Movimiento Amigo Qué bueno Cuidado Escolt 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 Adiós Uy Sí le dio Uy Pero estoy vivo Ok Con Gave Vamos a darle ahorita Terapia de grupo A la madre Gave Terapia de grupo Hermano Todos De una vez ¿Quién está conmigo? ¿Con tal vez somos Este güey? Uff Qué bueno Amigo De milagro Estoy llegando Adelante Oh no No llegué Sí Y esto también De milagro Vaya Estoy pero al límite Amigos Al límite Ya nomás En donde estoy Acabando Uff Total 3 Va a ser Hasta como por acá Si no es que Hasta como por acá Se los yuri Vámonos No 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 está tan Severo Pero si quiero decir Como está Por acá A ver Vente Llegará hasta acá Ya Ya Vámonos 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 Amigos De verdad Vámonos Listo Corre 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 Listo También corre Ya en el siguiente Nos podemos ir No creo que me los asesinen En un turno Espero Cuídalos Cuídalos Sacríficate por el equipo Oh 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 Tu amigo Te acabas de llamar Muerto Te acabas de poner un nombre Bien bonito Uy Pensé que me tiraba del mapa Está bien Adiós amigo Afirmativo No hay manera Adelante Te voy a ver Si llega Félix Vamos Llegale ya Según tú A ver Distráelo Si lo distrajo Amigos Ay 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 Ya está Vámonos Ya llegaste Ya nos fuimos Amigos Escapense Recibido Donde no llegues tú Morra Ahí está Ahí está Huyen como tlacuaches Hala Órale Les digo que Estas misiones secundarias Se ponen Se ponen Perrillas La verdad La verdad No están No están Sencillas Cada vez Tienen mecánicas Más puercas Y bueno Pues nada A darles para Avanzar en la historia Lo bueno es que Nos dropean aquí Un montón de cajas Por las recompensas Épicas Y por completar Esta misión secundaria Cerrojo rígido Habilidad pasiva Patrulla Veremos ya Cómo funciona Y se la pondremos Seguramente A alguno de los Personajes Para que en la historia Avancemos de mejor manera Y con mejores habilidades Y mejores ítems En sus armas Y bueno muchachos Segunda misión secundaria Nos falta una más Y continuamos con la historia Esperen el siguiente video Denle a la campanita Para que sepan Cuando subo los videos Escriban también en comentarios Qué les está pareciendo El canal Qué les está pareciendo Esta serie Y nada Síganme en redes sociales Nos veo a la siguiente Muchas gracias Chao Chao